Hola a todos preciosas y preciosos, ¿qué tal están? Yo soy Kiki y bienvenidos a este Gameplay ASMR susurrado de este videojuego que a mí me encanta. Se llama Penguin Diner. Lo descubrí hace unos años y una vez hice un video de ASMR jugando y les gustó mucho. Así que hoy vamos a jugar nuevamente. Es un videojuego sencillito, facilito, pero a la vez es un juego de memoria, un juego de velocidad. Y a mí me desestresa muchísimo. Se juega en línea gratis. Entonces vamos a jugar la historia. Es de una pingüina que se llama Penny. Y Penny se ha perdido en una montaña y básicamente quiere regresar a su casa pero no tiene dinero. Entonces se tiene que esforzar mucho y trabajar en este restaurante para ahorrar dinero y regresar a casa. Entonces pues vamos a ayudar a Penny. Me hace mucha ilusión jugar otra vez. Ok, aquí cuenta la historia que ya te conté de Penny que se ha perdido y tiene que trabajar. Y está en ese restaurante. Este es el día 1 y hay que ganar esa cantidad. 105 dólares. Aquí tenemos el primer cliente. Hola señor. ¿Qué quiere? Cola Gao o Coca-Cola. Coca-Cola. Y hay que ser muy rápidos con esos pingüinos porque se enojan, se ponen tristes. O este quiere caneloni o crepas. Crepas. ¿Qué quiere usted? ¿Viste con patatas? Aquí están sus crepas señor. Hasta luego señor. 12 dólares. Que bien. ¿Viste con patatas? Otro Cola-Cola más. Cola-Cola. Cola-Cola. Hace años que no veo un Cola-Cola. Este quiere un helado. Un heladito de fresa, animal, menta y chocolate. Un heladito de fresa, animal, menta y chocolate. Buenos días señor. Siéntese. Hasta luego señor. Gracias por la propina. Hola señor. Siéntese. Hasta luego señor. Es tan rápido este juego. Y otro cliente más. Sopa de lenteas. Cola-Cola. Para usted. Otros dos clientes. Ah, ese levanta la mano. Quiero una limonada. Limonada. Ok señor. Claro. Crepe. Y otra limon. Limonada. 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 Agua de limón. Para ustedes señores. Y para usted. Un heladito. Hasta luego. Otro cliente más. Que bien. Aquí el helado para el señor. De playera verde. Hola señoras. ¿Qué tal? Ah, ok. Viste con patatas. El señor ya pagado. Y aquí helado con crepas. Perfecto. Ay, son tan ricas las crepas. Crepe. Crepe. Su set. Oh, que bien. Ya hemos ganado 274 dólares. 204 dólares. Oh, ok. Ha sido un día muy, muy bueno para Penny. Y aquí tenemos como upgrades. De cosas que puedes comprar para mejorar tu restaurante. Primeros dos clientes del día de hoy. Hola señores. ¿Qué quieren? A ver si entran más clientes. Otro cliente. Hola señor. Sí, dígame. Limonada y sopa de lentejas. Qué bien. Hola señor. Sopa de lentejas y limonada. Y para usted unas crepes. O lumpias. Serán lumpias. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Ah, helado con nata y ciruelas. Eso ya no ha pagado. Dos pingüinos más. Hola señor. Un helado para usted. Y para ustedes señoras. Todavía no escogieron. Ah, piste con papas y pescado con ensalada. Muy buena. Selección. Ok. Y para usted señor. ¿Ha decidido? No. Vamos a ver. Ah, un helado con nata. Se antoja. Hola señora. Siéntense ahí por favor. Usted señor elegido. Quiere gambas con ensalada. Y para usted colacao y helado. Es muy importante no equivocarse. Oh, pobrecito lo deja esperando. No, pobre señor su colacao. Y la limonada para usted. Y vamos a ver si ese señor ha elegido. Sí. Crepes. Crepes, crepes. Y para usted. A ver. Primero las crepes. Y luego para usted. Helado con nata y ciruela. Y para usted crepes. Parece que hoy los crepes son el orden del día. Ah, ya es noche. Ya hemos acabado nuestro trabajo para el día de hoy. Y podemos casi cerrar el restaurante. Hasta luego señor. Un día muy, muy bueno. Ok, vamos a empezar el día 3. Tenemos que ganar 110 dólares. Hola señor. Penny no, no, no te quedes ahí como una boba. Hola señor. Ok, pescado con ensalada. Y para usted. ¿Qué quiere señor? Ha elegido. O otro señor. Ok, pescado está listo. Sí, dígame señor. Un helado con nata y ciruela. Hola señoritas. ¿Para usted un helado? Qué bien. Oh, ese señor no me ha dejado propina. Qué malo. Helado. Oh, sopa de lentejas y limonada. Y para usted señor. Hasta luego. Limonada y sopa de lentejas. Me ha elegido señor. Ah, bistec con papas. Qué bueno. Qué sobroso. Y para usted. Ah. Vamos a ver. Bistec. Y para usted señor. Helado. Ok. Perfecto. Y para usted. Pescado con ensalada. Muy saludable. Ah, ese señor no me ha dejado propina otra vez. O la caja o para el señor. O la playera roja. Y vamos a ver. Para usted señora. Todavía no elijo. Ok. Sí, dígame. Pescado con ensalada. Es el plato del día. Ah. Buenos días señor. Para usted señor. No, pobrecito. Tiene la patita levantada. Ah, helado. Y sopa de lentejas. Qué bien. Helado. Su sopa. Y unas crepas que ahora ya llegan señor. No se preocupe. Ya está. Buen provecho. Ya está cerrado el restaurante. Ah, ese señor me ha dejado propina. Este no. Vamos a ver. Ah. 15 dólares. Perfecto. Ha sido un día muy muy bueno para el restaurante. Y ahora podemos comprar nuevos patines más rápidos. Y nuevos cojines. Nuevos asientos, ¿no? Tal vez para la próxima. Bueno, tenemos suficiente plata. Ok. Día 4. Tenemos que ganar 120 dólares. Nuestra primera señora del día de hoy. Y otro señor. Ok. Dígame señora. Coca-Cola. O Cola-Cao. Y dos niños. Hola niños. Hola señor. Sopa de lentejas. Y para ustedes niños. Sí. Gambas a la plancha y sopa de lentejas. Ah. Comer bien saludables. ¿Saludable? Sí, el señor. Ah. Helado con nata. Ciruela. Hola señora. Gracias niños. Señora pinguina. Usted quiere pescado. Y usted señor. Ha elegido. Eh, eh, eh. Ha elegido. Sí. Helado. Vamos a ver señor. De playera. Amarilla. Sí. Gambas a la plancha con ensalada. Y para usted señor. Hasta luego señor. Gracias por la propina. Ah. Helado. Helado mixto. Bueno. Hola señor. Está rico. Gracias señor. Helado con nata. Y ciruela otra vez. Y para el señor de playera amarilla. Espérense. Ah. Cola-Cao. 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 Y para usted señor. Ha elegido. Eh, eh, eh. Pescador. Ensalada. Como que venía muy deprisa. Es esto. Al tiempo diciendo. Ha elegido. Escojido. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? El señor con la playera azul. Ya llegó. Y ya cerramos el restaurante. Ah. Viste con papas. Un plato bien cargado. Un plato bien cargado. Hola. Para usted señor. Gracias. Y vamos a esperar a que este señor termine de comer. Lo voy a mirar fijamente para que se ve. Ok. Ya se fue. Un día maravilloso. Vamos a empezar el día 5. 130 dólares. Y conforme vamos avanzando en el videojuego se va a poner más difícil la cosa. Los pingüinos van a ser más exigentes. Van a tener menos paciencia. Ok. Pescado con ensalada para el señor. Y para usted. Lumpias. Y para usted. ¿Qué quiere usted señor? Ah. Helado con nata. Ciruelas. Y para usted. Bistec con papas. Perfecto. Hasta luego señor. Hola señora. De playera amarilla. Y otro cliente más. Qué bien. Está casi lleno de restaurantes. Ok. Lumpias. Y para el señor de la playera negra. Bistec con papas. Casi está lleno de restaurantes. Otra vez. Helado para el señor. Y para el otro señor. Bistec con papas. Parece ser el plato del día nuevamente. Ok. Vamos a ver qué desea comer ese señor. Helado. Y. Tenemos el niño de la playera verde. Que. Vamos a ver qué escoge. Limonada. No. Pescado con ensalada. Y otro niño más. Ok. Campas a la plancha con ensalada. Para el señor. De la mesa de frente. Y para usted. Pescado con ensalada. Ya casi. Llegamos al final del día. Son las nueve de la noche. Para usted señor. Sopa de lentegas. Lo entiendo. Se antoja una sopita bien caliente. En el poro norte. Cuando llega la noche. Qué buen día ha sido para Penny. Y ya el último cliente. Se fue. Adiós señor. 16 dólares. Hemos alcanzado. Más. De lo que necesitábamos. Vamos a. Comprar nuevos asientos. Una nueva televisión. Y ya. Y vamos a empezar. El día 6. Hola señor. ¿Cómo está? Ah. Hay pingo. La televisión. Lo miraban pingo. De niños. Yo sí. Ok. Viste. Con papas para el señor. Y para usted. Un colacao. Qué bien. Y para usted señor. ¿Ah? ¿Ha leído? ¿Ha leído? Ah. Sí. Le amo nada. Le amo nada. Y para usted señor. Helado con nata y ciruela. Hola señor. Bienvenido a nuestro restaurante. Ay. Dos señoras. Qué bien. Ah. Viste. Con papas para el señor. Y para usted señoritas. Gambas y helado. Y para usted señor. Helado con nata y ciruela. Y usted. Qué va a comer hoy. Tenemos platillos fenomenales. Pescado con ensalada. Perfecto. Perfecto. Ok. 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 Y usted señor. Oh. Sí. Con la cabo. Y para ustedes señoras. Que quieren comer. Viste. Viste con papas y lumpia. Y usted señor. De la ballera roja. Oh. Ok. Sopa de lenteas. Y para usted. ¿Qué desea? Pescado con ensaladita. Me quedo viendo pingo en la televisión. Ok. Y para usted señor. Gambas con ensalada. Y finalmente. Ustedes señores. Limonada. Y bistec. Con papas. Ya ha cerrado el restaurante. Son las nueve de la noche. Y hemos ganado doscientos treinta y dos. Que van a volverse. Vamos a ver. Doscientos cuarenta y nueve. Doscientos ochenta y tres dólares. Alcanzamos lo que necesitábamos. Entonces vamos a comprar. No vamos a comprar nada. Tía siete. Ciento sesenta dólares. Vamos a ver si logramos ganar esta cantidad. Vení. Ok. Helado. Y pescado. Vamos a ver. ¿Qué quiere usted señor? Gambas con ensalada. Y para usted. Colacao. Muy bien. Entonces gambas. Va con ensalada para el señor. Y para usted gambas. No. Eh. Viste con papas. Sí, sí, sí. Está rico señor. Qué bien. Ah. Ese señor me dio propina. Sopa de lentegas. Sopa de lentegas. Sopa de lentegas para usted. ¿Y qué desea comer usted? Lumpias. Qué ricas. Y usted señora. Sientes ahí por favor. Dígame. Sopa de lentegas. Perfecto. Ok. Usted puede sentarse ahí señor. Ok. Otras lumpias. Su sopita. Hasta luego. Ok. Lumpias. Y este señor de aquí quiere gambas con ensalada. Perfecto. Y ustedes señores. Pescado y limonada. Y usted señores. Vamos a ver. Voy a ir. Ok. Esa mesa. Es decir. Lumpias. Y vamos a ver. Usted señor que quiere comer. Colacao. Ya le traigo su colacao. Ok. Ya cerró el restaurante. Colacao. Un momentadito para ese señor. Y lumpias. Y otro helado para esos señores de ahí. Ok. Ya llegó. Su comida. Que disfruten. Hasta luego señor. Hasta luego. Me quedo viéndolos. Para que. Ok. Ya se fueron. Chao. Otro día. Está muy muy bueno para Penny. Vamos a comprar algo. Los patines. Híper rápidos. Y... Va. Pues ya. Vamos a empezar. Otro día. Ok. Ya. Trabajamos muy bien. Y le han ofrecido a Penny otro trabajo en un restaurante de mejor calidad. Entonces vamos a echarle muchas ganas para que ahorre su dinerico para irse a su casa. Ay que bonito este restaurante. Hay muñecos de nieve y estamos en las montañas. Ok. Los señores quieren lumpias con helado. Y ustedes señores. Gambas con ensalada y helado. Cuantos clientes. Wow. Colacao y pescadito con ensaladita. Ah, el restaurante está lleno. Miren. Ok. Su pescado y su colacao. Ahora el señor quiere gambas. Es otro ordeno. Helado. Ya le traigo su helado. Ah. Limonada y colacao. Y usted señor que desea. Oh, dígame. Lumpias, ok. Perfecto. Y usted señor. No. Sí. Un momentito. Ok. Pescado con ensalada. Perfecto. Ah, es que van muy rápido los clientes. Menos mal que tengo mis patines súper rápidos. Vamos a ver sus señores. Ah, piste con papas y helado. ¿Cómo sirve de la insalada? Es raro. No sé por qué se les ocurre comer helado en Antártica. Bueno. Lumpias. Ok. Este señor se ha decidido. Sí. La sopa de ventajas. Ok. Y para usted señora. Gambas a la plancha con ensalada. Y para ese señor ahí de la esquina. Pescado con ensalada. Ya hemos cerrado restaurar. Ok. Para esos señores. Pescadito. Y con la caja. Qué bien. Ya. Wow. Quedamos un montón. Miren. 307 dólares. Hasta luego señora. Y ahora me voy a quedar mirando a mis últimos clientes. Ok. Ha sido un día súper, súper bueno. Vamos a comprar, a lo mejor, otros asientos más posh, más finos. Y... ¿Qué está pasando? Porque ya... Ok. Ok. Empezamos el día 9. Buenos días señor. Hola señores. Qué lindo traje de baño. Vierte con puntitos blancos. Ok. Gambas a la plancha para ese señor. Sopa de lentejas y bistec para... Esos señores de allá. Y... Más gambas y más... Pescado. Y como siempre, vengo a la televisión. Ok. Sopa de lentejas y más helado. Para ese señor. Aquí tiene. Hola señora. Para... Sí señora, helado. Y para la otra señora. Vamos a ver. Sí, dígame. Pescado con ensalada. Ok. Y a este señor. Y quiere usted gambas. Ok. Y para usted, sopa. Otro cliente más. Hasta lejos señora. Hasta lejos la otra señora también. Te arreglas que ambas. La sopa. Openi. Súper rápido. Con esos patines. Puedo ir súper, súper rápido. Por todo el restaurante. Debe de ser bonito poder. Patinar. En el hielo. Con los platos. Pero si se te caen. Bueno. Ok. Con acá. Y para usted. Lumpias. Y para usted. Viste. Con papas. Aquí tiene. Y las limpias están listas. Que disfrute señor. Viste como pone la cara de triste el pingüino cuando no recibes rápido. Y esto conforme el juego avanza se vuelve más y más rápido el proceso. O sea que los pingüinos están súper impacientes. Porque restaurantes de buena calidad. Y no quieren esperar mucho. Pero su comida. Voy a hacer como esos camareros que se te quedan viendo. Y te mueren muy cómodo. Ok. Alcanzamos lo que necesitábamos para el día. Y bueno. Creo que lo voy a dejar aquí para el día de hoy. Espero que les haya gustado este gameplay. Y los espero para la próxima. Vamos a seguir jugando. Si ustedes lo desean déjenme un comentario. Y también tengo otros jueguitos relajantes que me gustaría jugar con ustedes. Así que bueno. Si les ha gustado el video háganmelo saber. Y nos vemos para la próxima. Gracias por acompañarnos. Y gracias por ayudar a Penny a ahorrar su dinero para regresar a su casa. Chao. Los quiero mucho. Hasta luego. Chao.